... Un hombre de 26 años, presuntamente con antecedentes penales, estaría en salidas transitorias, lo que extraoficialmente trascendió en la tarde de hoy, murió al enfrentarse con la policía en el barrio de Melchor Romero. Según algunos testimonios de los vecinos, este hombre venía portando un arma, una 9 milímetros, amenazando a alguna gente por la calle, inclusive a personal de una salita de primeros auxilios que hay a media cuadra de donde cayó abatido posteriormente. Cuando llegó a la calle 515, se encontró de frente con que había personal de la policía ecológica, le dieron la voz de alto al verlo en un estado de exaltación y amenazando gente con un arma, y el hombre, según un testimonio de un vecino, habría dicho literalmente o me matás o te mato, y ahí emprendió a los tiros contra la policía, que repelió la agresión, uno de los disparos impactó en el cuerpo de este hombre que instantáneamente murió. Algunos testimonios también de los vecinos hablan de tres disparos que se escucharon, uno que impactó en el cuerpo de este hombre, otras dos balas que quedaron perdidas. Bueno, ayer, domingo, aproximadamente a las 5 y media de la tarde, yo venía de pasar el domingo en la casa de mis papás, y veníamos mi hermana y dos nenas, tengo la nena de dos años que venían en coche, y mi nena más grande de 13. Veníamos caminando, yo ya estaba llegando a casa, en una moto con dos tipos nos interceptan, y bueno, nos sacan todas las cosas. La primera reacción fue tratar de, bueno, de ver cómo... Dime, dame todo. Sí, sí, no, se me acerca y me dicen, dame todo. Yo tenía la mochila de la bebé en la espalda, y una riñonera, y después que me sacan a mí, se van con mi hija, que quedó atrás mío, y le sacan la mochila del colegio, con todas sus cosas, y después le piden el celular. La reunión de padres con las autoridades del establecimiento, en el interior del mismo, ya hace aproximadamente media hora que están reunidos, seguramente los padres tratando de escuchar algún tipo de explicación de parte de las autoridades del colegio, acerca de finalmente lo que ha ocurrido. Hay muchas versiones, nada concreto todavía, sí que hay una denuncia en la fiscalía, en este caso se habla del abuso de un menor de 5 años de edad, aparentemente 3 integrantes de este establecimiento han sido separados preventivamente de sus cargos, 2 pertenecen a la sección de mantenimiento, y aparente también la maestra del jardín donde ocurre este chiquito de 5 años. Conflicto de larga data de los trabajadores municipales de la ciudad de Berizo con el gobierno municipal, que por el momento no tiene solución, que lo sufren los vecinos de la ciudad de Berizo, con el reclamo que hoy llegó aquí a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La verdad que este reclamo que es absolutamente justo, nosotros lo estamos acompañando porque estamos al lado de los trabajadores, como estuvimos siempre, desde que el intendente se está equivocando, falta diálogo, falta entendimiento, y es él el responsable de todo esto y quién lo tiene que resolver. Entonces le pedimos, como le están pidiendo a los trabajadores, un diálogo de entendimiento, poder llegar a un buen puerto, porque todos estos trabajadores son los que le ponen el cuerpo que funciona en la ciudad todos los días, y eso es importantísimo. Entonces no se puede no escuchar, llegar a una marcha ahora a gobernación, a pedirle al gobernador que escuche este reclamo. Bueno, por eso estamos acá, junto con otros concejales también, porque me parece que es el lugar donde vamos a estar. Hoy estamos nuevamente con un abrazo simbólico, bueno, defendiendo nuestras funciones, nuestros derechos laborales y la salud pública. Estuvimos participando de la reunión de asesores esta semana, en la cual nosotros pedimos participación cuando se reunieron los asesores. Pedimos la palabra y ahí informamos cuál era nuestra situación, cómo nos afectaba, por qué estábamos diciendo no a la sociedad del Estado. Y ellos, bueno, tomaron conocimiento o ampliaron su conocimiento en ese momento y dijeron que se iban a tomar unos días para informarse, reverlo del proyecto y que después nuevamente se iban a volver a reunir. ¿Esto ustedes lo toman como un avance en lo que es su lucha? O sea, lo vemos positivo en el sentido de que pudimos intervenir y llegar a la Cámara y hablar con los asesores. Pero bueno, esto continúa. Es un desafío, es un tema complejo, porque no solamente es el transporte público, sino es el ordenamiento vial de la ciudad, que la verdad nunca fue planificado como fue el crecimiento de la ciudad. Y eso hoy repercute y colapsa todos los problemas que estamos padeciendo. Lo que en sí es el transporte público, nuestra idea es, obviamente se vence este año el plazo, encarar toda una situación de encuestas, digamos, para tomar muestras reales. El diagnóstico está claro y si vos ves el mapeo de cómo son, cómo se dan las líneas de los recorridos de las empresas de transporte, está claro que hay saturación en muchos espacios, en muchos sectores y falta de cobertura en otros, principalmente en la periferia. Entonces, bueno, más allá de ese diagnóstico, queremos tener participación ciudadana, digamos, de toma de muestra real de diferentes sectores, para empezar a pensar recorridos que empiecen a horizontalizar el servicio, que realmente sea equitativo. La afluencia de las postas fijas había disminuido y que seguía sostenida en las postas itinerantes. Entonces, esa visión que nos dio el territorio fue lo que, digamos, nos dio como punta a pie para esta nueva estrategia de multiplicar las postas itinerantes, la presencia en territorio, que tiene mucha afluencia de público. Lo que nos cuentan los ciudadanos es que les cuesta un poco trasladarse a las postas fijas y que esta ventaja de poder llevarle la vacuna a cercanía les facilita mucho el acceso. Este fin de semana, por segundo año, vacunamos a la gente en situación de calle. Esta vuelta la hicimos acá en la sede de Sumando Voluntades con la vacuna contra el COVID y contra la gripe. Llegamos con 85 personas, entre hombres y mujeres, donde llegaban en taxis que nosotros les pagábamos porque no tenemos vehículo, la institución no tiene vehículo. Y bueno, pasaron toda una jornada acá. Esto es gracias al Hospital San Martín, al directorio del Hospital San Martín, que se dio al personal, a Ángela Coronel, que es la jefa del servicio de vacunación, y todas las enfermeras. ¿También se va a vacunar contra la tuberculosis? Sí. Es muy probable que empecemos ya en estos días, se empiece a vacunar contra la tuberculosis. Le quiero decir más. Acá vinieron personas que venían en situación de calle y le hicimos bañar, le hicimos cambiar la ropa que tenían. Esto es una idea de un lanzamiento de IOMA con el tema de los policonsultorios y se fueron adiviniendo ahora al policonsultorio odontológico. Consiste en que los pacientes van a recibir una atención integral con una cobertura del 100% de todas las prácticas. Es decir, que los pacientes no abonan absolutamente nada por ninguna práctica, inclusive estamos cubriendo todo lo que es prótesis, tanto removibles como fijas. Y bueno, en realidad nosotros tenemos acá una trayectoria en La Plata de más de 30 años, entonces tratamos de brindarle toda nuestra experiencia para que los pacientes reciban el tratamiento adecuado. Y bueno, en esta situación que estamos viviendo es un alivio para el paciente que el paciente no tenga que abonar absolutamente nada. La comunidad senegalesa comenzó a llegar a la República Argentina a mediados del año 2004 en un lento pero sostenido proceso que concluyó a mediados del año 2012 cuando definitivamente ya se conformó un núcleo comunitario de unas 300 personas según lo informan los propios senegaleses radicados aquí en la ciudad de La Plata. En los 90 llegó un grupo muy reducido y después hubo una gran oleada de ellos en el año 2012 en adelante. Ellos son, por la falta de acceso al documento argentino terminan trabajando en la menta ambulante pero ellos están muy bien formados en lo que es, bueno, construcción, soldadura muchos son, hay un caso, un profe de historia también son chicos muy cultos, muy educados la mayoría habla como cinco idiomas porque ellos al ser musulmanes hablan árabe hablan wolof, que es el idioma original del país hablan francés, hablan español porque muchos estuvieron en Europa, en España y después vinieron para acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!